Aunque viste, si quieres picar, no lo comprenderás Si de nos debes de amor, simplemente una razón Que puedes demostrar tu nombre Esperando sin verte escuchar, no me confundirás Si quieres siempre cantar, regresar y esperar Que puedes demostrar tu nombre Aunque te ocultes tan soledad Mi vida es para estar a un color de cuanta bonita Es que todo va a ser igual No acaba comprender tu actitud Yo lo sé como tú Si algún criterio de valor, no nada tiene aplicación Que puedes demostrar tu nombre Aunque te ocultes tan soledad Aunque te ocultes tan soledad Mi vida es para estar a un color de cuanta bonita Que puedes demostrar tu nombre Es que todo va a ser igual No acaba comprender tu actitud Yo lo sé como tú Si algún criterio de valor, no nada tiene aplicación Que puedes demostrar tu nombre 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 Que puedes demostrar tu nombre